Por una paz completa, invitamos a todas las organizaciones sociales, populares, académicas, estudiantiles, sindicales, comunitarias, étnicas, a que se vinculen y participen de este foro en el que podremos intercambiar experiencias y diálogos alrededor de todos, el panorama respecto a los derechos humanos, víctimas de agresiones al movimiento social, el día viernes. Porque continúa los ardenatos de líderes sociales, a la fecha hay más de 150 líderes asesinados desde el 2016 al 2017, se reprime la protesta social, los campesinos que han pactado acuerdos de institución voluntaria de colectivos unícicos son reprimidos por la fuerza pública, hay masacres a cargo del Estado, como la sucedida en Tumaco, Nariño. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles. Queremos invitarlos a todos a participar del foro Derechos Humanos, Víctimas y contra la agresión de su movimiento social, este viernes 27 de octubre, a partir de la una de la tarde, en el auditorio de Confamiliar de la ciudad de Pereira. Y el pueblo tiene que tomar la palabra en estos eventos y una movilización para desarrollar un verdadero plan de defensa contundente de los acuerdos de paz con la Alfa, de la implementación que es un derecho y un deber del Estado y un derecho de los ciudadanos, y a exigir que se respalde y se respeten los diálogos con el ELN para que vamos a tener una paz completa, una verdadera paz integral.